El limpio de manos es puro de corazón, el que no ha elevado su alma a vanidad, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salud. Salmos 24, 4-5 Aquellos que cumplan con los requisitos de no hacer mal con las manos del corazón, recibirán una bendición y justicia del Señor Dios en sus vidas. Amén. Amén.